Muy buenas noches, muy buenas tardes Y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras Comenzamos el especial de Navidad de Demoliendo Mitos de la Política De ahí el gorrito por acá Como siempre, todos los domingos nos acompaña nuestro invitado de honor El señor Fernando Moragón Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, frío, frío, vamos para mí Es normal que tengamos frío, pero bueno Menos mal que el jardinero Borrell nos calienta el ambiente Y acaba de hacer un descubrimiento extraordinario Que pasará a la historia de la humanidad Como una gran revelación, casi mística, diría yo Acaba, vamos, dijo, no sé si yo oí ayer Que es posible que Rusia gane la guerra No Tal cual Yo me he quedado diciendo Oh, impensable O sea, ni me lo podría haber imaginado Que es posible que Rusia gane la guerra Fíjate, qué cosas Y el jardín en ese caso La selva por encima del jardín Efectivamente, el jardín ahora mismo lo ve crudo Está diciendo que esto, vamos, que van a perder Y entonces, pues, bueno, el jardín va fatal Ya lo iremos viendo Alemania, España, Francia Esto ya cada vez se parece más a Entre un estercolero Y algo ruinoso Es decir, unas Las clásicas ruinas arqueológicas Que ves por ahí y tal Y dices, ah, esto fue Esto hace 500 años o mil años Fue una cosa que debería estar bien y tal Pero esto ya no es nada Son unas ruinas, ¿no? Y le preguntas a algún local Y te dicen Y eso, bueno, eso Cuentan las leyendas Que existió una vez Una cosa que llamaban Europa Hace muchos siglos y tal Y que tuvo, hay una prosperidad y tal Pero esto lo cuentan los ancianos del lugar Es decir, no, eso Bueno, a propósito de prosperidades pasadas Fernando, en Alemania Los obreros de una metalúrgica Antes del cierre de la planta Cierre derivado del aumento del precio de la energía Por problemas en la producción La planta, una planta moderna Con productividad Todo encaminado Una empresa alemana Con buen funcionamiento Pero, de repente Una guerra en un país Hasta hace poco tiempo desconocido Para la mayoría de los europeos Y el precio de la energía Por las nubes Con lo cual, eso determinó La pérdida de la competitividad De esta empresa Su inminente cierre Y en el último día de producción Esta empresa aparentemente realiza Tubos sin costuras Llaman a los tubos Sí, no soldados Sino caños O tubos Muy utilizados Para la producción petrolera Bueno, en la producción del último tubo sin costura Los trabajadores realizaron una ceremonia Pero no una ceremonia festiva como la Navidad Sino que realizaron un funeral Aquí las imágenes, Fernando Este, el funeral La procesión La procesión, tal cual Con las antorchas Ahí el último tubo Una empresa moderna Toda automatizada Y ahí los pobres trabajadores La siderurgia alemana Es moderna O sea, no estamos hablando de De empresas con tecnología De la revolución industrial No, no Bueno Y ahora Borrell con esta noticia ¿No? Qué simpático Sí Es que Es que Claro, a ver Es que fíjate Están afectando a sectores En cualquier lado Pero especialmente en Alemania Son claves La siderurgia Alemania siempre ha sido Uno de los grandes Bueno Digamos que Prácticamente El gran Suministrador de hierro y acero de Europa Es decir, el productor De hierro y acero Otros que están fatal La industria química Es decir, petroquímica Y todo lo que tiene que ver Con los fertilizantes Pues claro Necesitan Cosas como Si mal no recuerdo Como amoníaco Y tal Que lo producen Los rusos Etcétera Hay una serie de sectores Que se están Literalmente hundiendo Y esto es un ejemplo Magnífico De como algo Que no tendría Por qué cerrar Cierra Porque es insostenible Debido a los costes De la energía Debido a Que el gobierno alemán Se dedica a gastárselo En otras cosas Como la Energía Entre comillas Verde Y proyectos absurdos Debido a que Van a ampliar El gasto En defensa Hay que comprar Material a los norteamericanos Y claro Es decir Al final Pues eso Estas empresas No pueden aguantar Y esto es solo El principio Es decir Alemania tiene un futuro Muy 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 negro Y lo peor de esto Es que No solo Alemania Toda Europa Estamos en un proceso De desindustrialización Que va a marchas forzadas Y el año 2024 En este sentido Se apunta dramático Pero dramático Además Vamos a ver Qué pasa con el gas Porque el año pasado Tuvimos un Europa en general Un invierno suave Para lo que suele ser habitual Pero este no Es decir Este parece que va a ser Más fuerte Con lo cual Significa más consumo de gas De un gas Que ya no se tiene Es decir Si es que Van los políticos europeos Por todo el mundo A Oriente Medio A África A Latinoamérica O a cualquier lado Buscando gas Intentando comprar gas Y es que no hay Es decir Porque hay un problema De origen Y es que Y eso se ve En muchas gráficas Y en muchos estudios Y es que De forma gradual O sea No va a ser de un día para otro Pero ya hemos Pasado El pico El famoso pico Hacia el 2008 O así Del petróleo Por ejemplo De fácil extracción Y ya estamos Compensando Ese petróleo De fácil extracción Que va cayendo Con petróleo De difícil extracción Como contábamos El otro día Por ejemplo De la fracturación hidráulica En Estados Unidos Que es petróleo De muy poca calidad Y que además Necesitas Cantidades De recursos Y de material Para poder extraerlo Con lo cual Los precios Siempre más altos Y lo que vamos a ver ahora Independientemente De que un año Los precios del petróleo Puedan estar más altos O más bajos Y en la gas igual Lo que vamos a ver ahora Es Una tendencia En los próximos años Cada vez mayor A que los precios del petróleo Suban Y estén altos Y cada vez más altos ¿Por qué? Porque va a haber menos Y porque Que va a haber El suplementario Va a ser más caro Como el de Pasa con la fracturación hidráulica Y esa tendencia Es Inevitable O sea Es que Ya digo Desde 2014 Las grandes Empresas petroleras Y gasísticas Ya solo Invierten en yacimientos Aparte de los que están explotando En yacimientos Muy grandes Donde ven muy clara Su rentabilidad Ya no se atreven A hacer exploraciones En cualquier lado Porque saben que Eso no les lleva a ningún sitio Porque Lo que se van a encontrar Son pozos O yacimientos Mejor dicho Que no son rentables Con lo cual Para qué explotarlos Y esto Lo que le está pasando Fundamentalmente Esto La factura La va a pagar Fundamentalmente Con el continente europeo Porque no olvidemos Aquí no tenemos nada Quiero decir En Europa Fuera de Rusia Y de Lo poco que tienen Para exportar Porque Noruega Aquí no hay petróleo No hay gas El carbón Ya no nos queda Porque nos lo hemos Y sería muy caro De extraer Aquí no hay nada Es verdad Es verdad que estamos Volviendo al carbón En Alemania Se está volviendo al carbón Que los verdes Vuelvan al carbón Es de traca Pero Pero Porque Hay que tirar de algo Porque no vas a quemar gente Es decir Esto ya sería un poco Excesivo Es decir Hay Pero no hay No vamos a tirar combustible No va a haber O sea Pero aunque lo paguemos A precio de oro Es decir Si es que los contratos Ya están resueltos Es decir Ya están Van los chinos Y van a Qatar Y hacen un contrato Por No me acuerdo 20 años Una cosa de estas A partir de 2027 Para que le suministren tanto Y desde luego No vamos a quitarle Los contratos A los chinos O sea Esto te digo que no Por mucho que Que hablemos con los de Qatar O por mucho Que Que bueno Que los de Qatar Sobornen a los europeos Al parlamento europeo Que ya sabemos Que es una institución De lo más sobornable Ahora Fernando Vos Muy mal pensados Y Presentas La idea De que Los europeos Deberán responder Por esto Más Más Contrario A los intereses Europa Imposible Así que Ningún Ningún Dirigente alemán Por ejemplo Podría querer Algo como esto La pérdida De la competitividad De la industria El coste De sus El aumento Del precio De la energía Para los contribuyentes Para la gente De a pie Aunque Justo ayer A propósito De tu análisis Fernando De repente Apareció esto Como que Esto De alguna manera Acompaña Tu análisis Esto Impensable Hasta hace poco La economía Exige La solidaridad De los contribuyentes Alemanes Con Ucrania Artículo De El Frankfurter Rundschau Una Publicación Alemana Especializada En la economía Y Atención a esto Aquí presentan Mónica Schnitzer Presidenta De los Cinco Sabios Económicos Así llaman A un Grupo De economistas Consultados Habitualmente Por el Gobierno Aboga Por un Recargo De solidaridad Para ayudar A Ucrania Quieren Un nuevo Impuesto Fernando Recién Lo mío Obviamente Dicho Con ironía Quieren Un impuesto Especial Para todos Los alemanes Para El financiamiento De Ucrania De la guerra En Ucrania Los eventos Especiales Requieren Medidas Especiales Una posible Respuesta A este desafío Sería Una Sería Un impuesto Individual Aquí esto Mal traducido Por un Soli Lo llaman Un impuesto Individual Como recargo Al impuesto Sobre la renta Para la ayuda Militar Afirmó La profesora De economía Esto debería Ser posible Una mayor ayuda En la guerra De Ucrania Yo de vuelta En Berlín Me van a querer Con un impuesto Más Para el financiamiento De los cohetes Contra los rusos El grado De esta gente No Tranquilo A la vuelta Puede pasar Cualquier cosa Incluso Te pueden Hasta reclutar Porque Entre otras medidas Que ya se han Yo creo que si Si no se ha aprobado Pero vamos Se va a aprobar Y es posible Que se haya aprobado Ya Es la vuelta Al servicio militar Obligatorio En Alemania Es decir Bueno Esto es deliante Quiero decir A ver Esto Visto seriamente En cualquier país Quiero decir Alemania O en el Congo Da igual Donde sea Es decir Que alguien te diga Vamos a poner Un impuesto Para ayudar A un país Con el que En principio Ni somos aliados Pues no están En la OTAN Es decir No están En la Unión En la Unión Europea Es decir Es un país Que no tiene vínculos Digamos Especiales Que te obliguen A algo A ganar una guerra Contra otro país Con el que tampoco Tienes vínculos Especiales Y además Para eso Ustedes Les ponemos Un impuesto Para que ayuden A ganar A una parte Contra la otra Esto en cualquier sitio Parecería Bueno Vamos a ver Bromas navideñas No Estamos de cachondeo Estamos aquí No, no Que es serio Es decir Esto Esto demuestra Y yo me temo Que los alemanes Se lo van a tragar Con patatas Con kartofen Y no van a decir nada O van Muchos van a decir Bueno Una pequeña protesta Pero esto es un saqueo Del gobierno alemán Para financiar Una guerra En la que ellos Consideran Que no están Implicados Porque eso es lo que te dicen Obviamente Claro que están implicados Implicadísimos Es decir Son cobiligerantes Pero bueno Hasta el punto Es delirante El problema de esto Es que me temo Ojalá me equivoque Que los alemanes Se lo van a tragar Es decir Que al final Lo pagarán Y se callarán Con lo cual Dices Bueno Estamos pagando impuestos No a ver Pues este mes Me toca pagar El impuesto De la luz Por lo que sea El agua Tal Y el impuesto Para los ucranianos Para la guerra de Ucrania En nombre En nombre de la libertad Atención a las declaraciones De esta señora De esta economista Aquí aparece Como traducido Los solos de Ucrania No, no No los solos No los solteros Sino Los Bueno Esto traducido En alemán Esta es una mala traducción Graciosa Justo el error De Ucrania En el sentido Del impuesto Individual por Ucrania Solitario por Ucrania Los impuestos Para Ucrania No son populares Pero sí necesarios No es popular Pero en última instancia Esta guerra También tiene que ver Con nuestra libertad A mí me parece necesario Añadió Sería más prudente Actuar ahora Antes de que la agresión rusa Obligue a adoptar Medidas más drásticas Claro Uno con Además de La cuadruplicación Del precio Del gas De la electricidad Además con el aumento El año pasado Del ciento por ciento De los alimentos Ahora con un impuesto adicional Pero claro Todo eso Fernando Maximiza Nuestra libertad Uno cada vez Con menos recursos Cada vez Con menos posibilidades Pero de alguna manera En una forma Esotérica Nosotros aparecemos Más libres Más Con más chances ¿No? La poca vergüenza De esta señora Es necesario A ver Explíqueme señora ¿Por qué es necesario? ¿En qué se basa usted Para decir que es necesario? Que si Ucrania pierde la guerra Alemania ¿Qué? ¿La va a invadir Rusia? O sea Seamos serios Mire usted Si está teniendo problemas Ahora en febrero Haremos dos años Para derrotar a Ucrania ¿Usted se cree que puede Tiene capacidades Para conquistar Polonia Primero hay que pasar por Polonia Alemania La República Checa Eslovaquia Porque hay que Pilarlo Es decir Vamos Estamos serios Es decir Es que esta gente Una de las cosas peores Es que ha perdido ya La vergüenza A tomarnos el pelo Es decir Que engañar Siempre nos han engañado Esto los políticos Lo han hecho toda la vida Pero ya Nos engañan Y se ríen de nosotros Esto sí que Se ríen de nosotros En nuestra cara Esto sí que es la novedad Digamos De estos últimos años De que Te dicen una cosa Te dicen la contraria Te muestran a lo mejor En televisión Diciendo Usted dijo hace Unos años Por ejemplo Nuestro Pedrito Sánchez Hace unos años Que Que Con el tema Este absurdo Que a mí Da absolutamente igual Pero bueno Ahora lo explico por qué El tema este absurdo De De la amnistía Usted dijo Hace unos años Que no Que no Jamás iba a hacer Una amnistía Puigdemón y compañía Te ponen el vídeo Y el tío delante Dice Bueno sí Pero eso harás unos años Y tal Pero los tiempos han cambiado Las circunstancias han cambiado Y hay que adaptarse A esa nueva situación Y tal Que lo justifica Con toda la cara Y luego además Con esto te tienen entretenido Polarizan a la sociedad Que esto es importante Mientras que al final dices Oiga Si es que a mí me da igual Que Cataluña Sea parte de España O Cataluña Sea independiente Si tanto de una manera Como de otra España no tiene soberanía Y si Cataluña Fuera independiente En el futuro Tampoco la tendría Porque la soberanía Va a estar en Washington Y en Bruselas Al final Es una cuestión estética En la práctica Es decir Bueno Pues vale Pero esto Esto de Alemania Es tremendo Es decir Porque además Estamos viendo Algo para mí Muy peligroso Teniendo en cuenta El país En concreto Esta Remilitarización De Alemania Y ya sabemos Todos la historia Nefasta que tiene Alemania Con estas cosas Pues a mí me da Mucho miedo Que el señor Pistorius El ministro de defensa Salga diciendo Pues estas cosas Que hay que Volver a la A tener un Un ejército De leva Es decir Que el señor Pistorius Salga diciendo Que hay que armarse más Que vale Decirte también Si mal no recuerdo Y bueno Que es que Puede haber una guerra Con Rusia Esto lo ha dicho O sea Como una posibilidad En el futuro Oiga ¿En qué se basa usted Para contarme? ¿Son ustedes Los que van a declarar La guerra a Rusia? No sé Cuéntenos Es decir Porque claro Esta Utilización del miedo Para militarizar Alemania Es muy peligrosa Sí Sí Cierto Cierto Por otro lado Fernando Los helicópteros Alemanes Si no recuerdo mal Un informe leído Hace algún tiempo Del 100% Algo así como Solamente el 20% Parecía operativo Porque el 80% Parecía en ruinas En mal estado Con lo cual Aún en las fantasías Militaristas De estos impresentables Si quisieran Una guerra No podrían Y tampoco Los acompañaría La sociedad De ningún modo Pero bueno Sí El peligro De la pasividad Eso sí representa Un peligro Porque Podrían acometer Locuras Ante la pasividad En común De la gente Por ahí comenzó Un debate Fernando Acalorado Entre los demoledores Y las demoledoras Por cierto Sí En cuanto a los gorros Algunos Muy críticos De mi gorro Otros a favor Y te querrían a vos Con un gorro Fernando Iba a aparecer Con un gorrito Aquí a mano Gorros navideños No tengo Pero bueno A falta de un gorro navideño Fernando Esto va a ser un poco En fin Voy a coger un par de ellos Por si acaso Hoy demoledores Y demoledoras Queríamos una Una transmisión Con algo de análisis Naturalmente Pero Un poco más Relajada Que de costumbre Este va a ser polémico Te lo abierto Yo no sé Que desmonetizan esto Ah bueno Y eso Fernando A ver Este es un gorro De la revolución soviética No Desmonetizado el video Inmediatamente Inmediatamente Pero claro Entre que yo tengo La cabeza gorda Y con los auriculares Pues esto no hay manera De que encaje Entonces como no Pero bueno Para que se vea Esto En teoría es auténtico En teoría Seguramente no Pero vamos Me lo vendieron Como auténtico Bueno Pudiera ser De los que se llevaba Justo en Cuando la revolución rusa Y tal Es decir Es interesante ¿Por qué se no ha visto nunca En los lugares De venta turística No, no Esta no fue En una cosa turística Ni nada de esto O sea que Pudiera ser Pudiera ser El gorro Verdadero Este que es más fácil De poner Me pongo aquí Un gorro kazajo Estos son así A ver Esto no es Que no se confundan A ver si vamos A tener líos Esto no es Un kepis Israelí No, no Esto es kazajo No tiene nada que ver A ver Espérate Que me coloque yo aquí Esto se pone Más o menos Así Y esto es un gorro kazajo ¿Cuál es la religión De los kazajos? Una parte musulmana Musulmana Sí, por eso Bueno, igual La Navidad Hoy día Aquí admitimos Todas las religiones Somos Más que multiculturales Y no Ellos ahora no celebran nada O sea que Son musulmanes Así que Pero vamos Que no se confunda Con Israel Los kazajos No tienen nada que ver Con Israel Así en principio Aunque le venden petróleo Eso sí Pero bueno Esa es otra historia Sobre esto Sobre esto De que Putin Va a comenzar La invasión de Europa ¿No? Apenas terminada La guerra En Ucrania El otro día Lo presentábamos Acá en el canal El propio Putin Atención a estas declaraciones Fernando El otro día Desde el punto de vista Estratégico De Rusia El ingreso de Ucrania A la OTAN Es inaceptable Ni en 10 Ni en 20 años Pero sabemos Que Rusia No va a luchar Contra Europa No vamos a hacerlo Los líderes De la OTAN Dicen que Si Rusia Gana en Ucrania Entonces Entonces Los países De la OTAN Serían los siguientes ¿Para qué Necesitaríamos Necesitaríamos Esos países No los necesitamos Nunca los quisimos Estados Unidos Arrastró Europa A esta guerra Y también Estados Unidos Arrastró Europa A una enemistad Con Rusia Suscrito a nuestro canal Putin Evidentemente Porque esto lo presentamos Vos y yo acá Desde hace un montón de tiempo Pero Para mí lo loco de esto Fernando El tipo En la televisión Machaca Una y otra vez Con que No quiere nada De La OTAN Ni la invasión De ningún lado Solo quiere La neutralidad De Ucrania Y en los medios Occidentales No pueden abandonar La obsesión De No quiere conquistar El mundo El tipo Diciéndolo Es que es delirante Porque Primero No olvidemos Que todo Todo esto viene Es decir Desde 2014 Desde el Euromaidán El golpe de Estado Hasta luego ya La invasión Que hace Rusia La operación militar especial En Ucrania Entonces esto viene Por la Constante Insistente Voracidad De De la OTAN Por extender Sus fronteras Al máximo Y por Hacer realidad La idea De Berzinski De Zigniewerzinski De trofear Rusia En varios cachos Es decir Porque al final A ver Esto de trofear Rusia En varios cachos Tiene un fin Es que Es más fácil Controlable Y por qué Queremos controlar Rusia O sus cachos Porque tiene Muchos recursos naturales Así de claro Es decir Porque tiene petróleo Porque tiene gas Porque tiene carbón Porque tiene hierro Porque tiene aluminio Porque tiene diamantes Porque tiene titanio Pues esa es la clave Por eso queremos Trofear Rusia Para quedarnos Con sus recursos O sea Al final Ni libertad Ni narices Es decir Ni democracia Ni nada por el estilo Esto Es Puramente un asunto De lucha Por los recursos energéticos Por el control De los recursos energéticos Y quitar adversarios A ver Cualquiera que valore O sea Y no olvidemos que eso Que Todo esto se desencadena Por la insistencia Pero no de un año Ni de dos Prácticamente Desde Bueno no Desde Desde que desaparece La Unión Soviética Por el afán De Estados Unidos De integrar A Ucrania En la OTAN Y por extenderse Hacia 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 Rusia Hacia las fronteras De Rusia Además Cualquiera que coja En la conferencia De Múnich De 2017 Ya lo dijo O sea Estamos hablando Uy perdón De 2007 2007 O sea No estamos hablando De que lo ha dicho Hace un mes Desde 2007 Díaz va diciendo Pero ustedes Oiga No vayan más allá No integren a Ucrania Si no habrá problemas No le han hecho Ni caso Y es el problema De que cuando no te hacen Ni caso Y siguen Con un objetivo Absurdo Pues al final Tienes que reaccionar Porque es que si no Se plantan en Moscú A este paso Es decir Pero bueno Además es que dices Oh Rusia Que va a invadir Europa No Y aquí ya no es una cuestión De que Hagamos un análisis psicológico De la figura de Putin Y en qué pensará realmente Putin Quiere invadirlo No quiere invadirlo No Es una cuestión De realismo Puede o no puede No puede Claro No puede O sea Es que Vamos a ver Un país De 145 millones Va a invadir Europa Que tiene Unos 500 millones Estamos locos O sea La Europa Descontada Rusia Y Ucrania Se entiende La Unión Europea Andará por eso Unos 500 millones O sea Estamos locos Pero cualquier parámetro Que cojas Es decir La Unión Primero Rusia no es la Unión Soviética La Unión Soviética era mucho más potente Militarmente que Rusia Pero con diferencia De hecho Una de las ventajas Que tiene Rusia En esta guerra Es que tiene unos gigantescos Depósitos De armamento De época soviética Muy bien conservados En el que había Por ejemplo Miles y miles de tanques Con lo cual Ha tirado de ellos Y sigue tirando Es decir ¿Por qué? Porque En época de la Unión Soviética No olvidemos Dónde estaban las fronteras Las fronteras estaban En el Oder Si mal no recuerdo Es decir Entre la República Democrática Alemana Y la República Federal Alemana Es decir Que solo tenía Entre comillas La Unión Soviética Si quería Invadir Europa Solo tenía que Pasar a Alemania Y llegaba a Francia Alemania la pasaba En dos días Es decir Con Vamos a ver Con una potencia De unos 50-60 mil tanques Que tenía La Unión Soviética En sus buenos momentos Algo Lejísimo De lo que tiene Ahora mismo Rusia Es decir Y además Tendría que coger Mucho más territorio Es decir Es imposible Es que no tiene capacidades Para ello Más allá del que nos guste No nos guste Pensemos bien Pensemos mal Valoremos objetivamente Los datos Y es que Es como si Dices No Es que Estados Unidos Quiere Invadir Y ocupar Completamente Y anexar Lo que Iba a decir Lo que queda de México Porque ya Se anexó el 55% Es decir Lo que queda de México Pues no No puede Y estamos hablando De algo Que es al revés O desde México Hasta Colombia Y Venezuela Es que no tiene capacidades No es cuestión De que quiera o no quiera Es que no tienes capacidades Ni militares Ni económicas Ni de ningún tipo Esta locura De que Los rusos Van a invadir Europa Y van a llegar Hasta Gibraltar Y bueno Esto no tiene El más mínimo sentido Cuando empiezas A coger datos objetivos Pero bueno A la gente Hay que meterle miedo Es la única manera Vos con más conocimientos De historia que yo Ahora Si no recuerdo mal En la historia moderna Para no retroceder Hasta la invasión De los mongoles A Rusia Pero en la época moderna Yo recuerdo La invasión La invasión fallida De los suecos A Rusia Más o menos Siglo XVIII En algún momento por ahí Después la de Napoleón Después la de Hitler Y de Rusia A Europa Yo no recuerdo ninguna Por lo general Siempre el sentido De las invasiones Es el contrario En Europa Ni 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 En la época De los zares Ni en la época De la Unión Soviética Es decir Otra cosa es que Como resultado de guerras Que les han impuesto Ellos luego Al ganar En el reparto Se hayan quedado Con cachos de Europa Eso sí Es decir Eso es todas las potencias Europeas Los alemanes Los británicos Los españoles Polonia ¿Por qué les aparece Polonia En el siglo XVIII? Porque producto De varias guerras Hay tres repartos Y se las reparten Entre los prusianos Lo que luego es la Alemania El imperio austrohúngaro Y el imperio ruso Pero no es que Es decir El imperio ruso Se dedique Venga vamos a A invadir Europa No Al revés Ha sido Europa La que ha invadido Rusia Siempre Es decir Bueno claro Es decir En esto Es decir No tiene el más mínimo sentido Pero además Esto implicaría Estados Unidos Es decir Es un disparate Es decir Pero bueno Estamos viendo Que todos los discursos Que se están ya diciendo Son puros disparates O sea Bueno A Putin Le han matado ya Como 14 veces Es decir Tiene dobles por todos lados Eso fue muy gracioso Creo que lo comentábamos La semana pasada Cuando los rusos Se rieron De De eso De las muertes Y los dobles de Putin Y cuando Por inteligencia artificial Generaron un Putin Que desde otra Digamos Un Putin virtual Que le preguntaba cosas A Putin y tal Pero bueno Esa es la conferencia De Putin Del martes pasado Sí, sí Efectivamente Pero bueno Es decir El Putin virtual Le preguntaba cosas Al Putin Ojo Que además Esto estuvo bien Porque aparte de la broma De la Digamos Nos sirve para ver Hasta qué punto ya Nos pueden engañar Quiero decir Que el señor Biden O quien sea O me da igual Cualquier país Con que tenga Una mínima tecnología Te puede poner A cualquier persona Diciendo cualquier cosa Y tú Te lo vas a creer Porque no vas a notar La diferencia Entre el avatar virtual Digamos Y esa persona Y además Te lo puede decir En cualquier idioma De hecho ya hay Probas incluso Que te puedes descargar En los móviles Es decir Que no estamos hablando De alta tecnología En la que ya te ofrecen Mire Usted puede decir Con su misma voz Lo que quiera En chino En inglés En ruso En árabe En tal En todos los idiomas Que quieras Es decir Luego Luego Cuidado A los demoledores Y las demoledoras Que es muy fácil Y eso Si quieres un día Ya El año que viene Con tranquilidad Podemos hacer Una parte de un programa Poniendo ejemplos Conocidos De 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 Cómo Cómo se está haciendo Este tipo de cosas Es decir Y el realismo Que llegan a tener Y hasta qué punto Hay que ser escépticos Con todo lo que vemos Y más cuando hay Enfrentamiento ideológico Hay guerras Hay tal Es decir Y te venden un vídeo Diciendo esto Es Algunos son muy Muy arcaicos Digamos Entonces van y te ponen Un vídeo de otra guerra Esto es mucha puza Esto ya Es de De ser Vamos Esto lo hago yo Quiero decir Que no tengo ni idea De informática Pero Pero La capacidad que tienen De 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 podernos mostrar Una guerra Una guerra que no existe Unos políticos Que tampoco pueden Que pueden incluso no existir Se puede hacer De hecho Ya lo enseñaremos aquí Y yo Me apunté Porque Había Esto lo decían O sea Esto lo decían Hay una empresa Una empresa No me acuerdo De dónde es No sé si es alemana O O de dónde Pero bueno Es una empresa Es lo de menos ahora En donde En una red Muy conocida Una red social Donde se ponen muchos vídeos Y fotos Y tal Y que empieza por ahí No digo más Bueno Pues ahí te iría su perfil Con sus fotos Tal No sé qué Y tú la ves Es una chica Y así en principio No notas nada Ellos te decían En antemano Que está hecha Por inteligencia artificial Esa chica no existe Y tiene su perfil Con Y además Se va contando todo Es decir Pues hoy he estado En Yo qué sé Comprando Regalos para las navidades Hoy he estado Tal No sé qué Y no existe Esto porque es una cosa Que la propia empresa Ha hecho y ha dicho Por lo que sea Por asuntos promocionales O por lo que qué Pero Pero de esas Nos pueden estar metiendo Un montón De personas Que no existen Y que tienen Y que esos avatares Tienen otros intereses De hecho Los servicios secretos Esto lo utilizan Constantemente Permanentemente De acuerdo De acuerdo Por acá Fernando Alguien te está caracterizando Como un monje De la época luterana Y un poco cierto Un poco De Lutero ¿No? Ese cuadro famoso De Lutero De Lutero Sí, sí, sí Un poquito parecido Fernando Aunque yo me quedo más Me quedo más Con los calvinistas Porque a mí ya A mí me pasa Como con los presidentes Norteamericanos Como con Bush hijo O como Bueno, el caso de Millet Es distinto Porque, pero vamos Que Dios habrá Directamente con él Con Bush hijo Y entonces decía Oye, pues hace esto Y tal Yo, como calvinista Estoy predestinado En tanto que predestinado Ya da igual O sea, yo puedo hacer Lo que haga Me puedo cargar A los cientos mil Hacer un genocidio Da igual Y por mis obras No me voy a salvar Así que Solo A través del trabajo Y a través de Bueno Una serie de cosas Confirmo que soy Uno de los predestinados Que es la teoría Del calvinismo Es decir Entonces bueno Sí, cierto Eso me resulta más cómodo Porque me autodesigno Salvado Y ya, oye Hacer lo que quiera El ascetismo Intramundano Así lo recuerdo En la universidad Cuando presentaban Este tema Del calvinismo Y el luteranismo Y la influencia En la política Pero bueno Ya Muy específico Ahora La gran pregunta Predestinado para qué Esa es la gran pregunta Ahora, Fernando Sin abandonar el tema Sobre Recién lo recordabas A Putin Y efectivamente El otro día Presentaba esto De la inteligencia artificial A través de esta broma En una charla Con uno de sus dobles Hecho por inteligencia artificial Yo presencio Últimamente A un Putin Mucho más Relajado Un Putin Ya Sabiendo Un Putin Ya ganador El otro día En una conferencia De prensa televisada Con los ministros En el medio De la conferencia Para sorpresa De todos Realizó Una pausa No momento Muchachos Momento Si quieren Un cafecito Pueden Porque yo Con necesidad De un llamado Importante Todo esto Televisado Y llamó A una chica Una chica Una jovencita No recuerdo 12 13 años En algún momento Esta chica había presentado Una carta Escrita para Putin Una cosa así Con su deseo Su sueño De ser presentadora De televisión Y entonces Bueno Putin respondió A la carta La ayudó Con el pago De un curso Una beca Para un curso Una cosa así Y la llamó Al aire Obviamente Del otro lado Aparecían Las cámaras Naturalmente Acompañando La respuesta De esta chica Y comenzó Una charla Informal Con esta chiquilina De 12 13 añitos Sobre Bueno Los avances En el curso Y su sueño De ser presentadora De televisión Cosas propias De la política Mucho más propias De la política Estadounidense La política Comunicacional De los medios Que de Putin Hasta ahora Siempre Cara de póker Un líder Muy cerebral Bueno Ya últimamente Para mí me parece Mucho más relajado Incluso mucho más relajado Que el año pasado En el cambio De la estrategia rusa Del inicio De la guerra A ese cambio De una guerra Larga Con Rusia Mucho más cómoda Con Rusia Ganando Esta gestualidad Responde A una situación Evidentemente Claro Es decir Es que El año pasado Digamos Que fue un año Duro para los rusos En el sentido De que La idea inicial Que era hacer Una especie De operación Militar especial Una cosa rápida Para conseguir Un acuerdo Con Ucrania Eso fracasa Fracasa luego Con la toma de Kiev Y tal Fracasa luego Los intentos Primero en En Bielorrusia Y luego en Turquía De llegar a un acuerdo Que como hemos sabido Incluso por negociadores Ucranianos Es decir Nada sospechosos Aquello Estaba ya prácticamente Pactado Y acordado Pero fue Boris Johnson Y los norteamericanos Los que dijeron Ni hablar Hasta el último caniano Y en ello están Es decir Entonces bueno Eso fue Hizo que Rusia Tuviera que Cambiar el chip Digamos Y adaptarse A una guerra Que no tenía prevista Por decirlo De alguna forma O que estaba poco preparada Y que encima Iba Con menos hombres De los que en ese momento Tenía el ejército ucraniano Es decir Los rusos eran menos Que es ahí En contra De todos los principios Bueno De uno de los principios básicos De cualquier Guerra Que es que El que ataca Tiene que ir al menos Tres a uno Con respecto al defensor Si no Lo tiene muy difícil Pues no decir imposible Eso Se incluye además Que la parte Que estaba combatiendo Que era la parte De la gente Con contratos militares Es decir Soldados profesionales Tenían contratos A seis meses Que acababan Por un tema Político Ahí yo creo Que se equivocan Pero bueno Esto es una apreciación mía Quiero decir Que fueron O sea Cuando ya se retiran Del norte De la zona De Terrigov Sumi Es decir Toda esa parte Lo que hacen Es ir a por lo más difícil Es decir A por el Donbass A lugares Y dones Recuperar La parte más fortificada Y con mayor número De tropas Eucranianas Que había En el frente Esto era lo más difícil Yo creo Yo creo que ahí se equivocan Pero bueno Esto ya Entendríamos En otro debate Que es el debate Político Porque esto es una decisión Política De proteger A los Ciudadanos Sobre todo De Dones También de Lugans Pero de Dones Cuya capital Estaba En la línea del frente Prácticamente Pero Ahí se tienen que adaptar A otro tipo De guerra Distinta Que es nueva Que nadie conoce Y se dan cuenta Además de que Ahora que ya están En una guerra Dura Que tiene muchas carencias Lo ha vuelto a decir Putin En este año En la reunión Que ha habido Esta con militares Y tal Oiga No se duerman En los laureles Porque si Estamos muy bien Y tal Pero Todavía hay muchas cosas Que mejorar Así que Pónganse ustedes Pónganse ustedes Muchas gracias Espera Que estoy Orlando Chávez De ese Perú Desde Canadá Voy presentando Mientras vos respondés Fernando Voy presentando Los saludos Los demoledores Y demoledoras Y entonces Bueno Claro Se tienen que adaptar Y se dan cuenta Que hay muchas carencias Logísticas El tema famoso De los drones Tienen drones Pero no suficientes Tema por ejemplo También De Las comunicaciones Tienen malas comunicaciones Sistemas de inquestación Muy antiguos Se dan cuenta De que tienen muchas cosas Que no funcionan Y a partir de ahí Y además Que después del último impulso Para reconquistarse Todo Lugans Se quedan agotados Porque no tienen gente Porque Y a partir de ahí Donde va a tomar la iniciativa Los ucranianos Y Al final Producto de que no tienen Suficientes Hombres No les queda No les queda Más remedio En septiembre Que hacer la movilización De 300.000 De 300.000 Soldados Vamos Ciudadanos Que son llamados A filas De ahí Y bueno A partir ya Del otoño Se empieza La cosa a recuperar Nombran a su viking Se empieza a construir Las defensas Pero tienen que tragarse Por un lado Las cosas como son La derrota De Kharkov Que es verdad Que es una derrota Porque apenas tienen Tienen hombres allí Con lo cual Es muy fácil A los ucranianos Penetrar Pero al fin y al cabo Es una derrota Si tienes pocos hombres allí Oye pues Haberlos reclutado antes Haberlo pensado En fin Y luego La retirada Que es una retirada Del libro De manual Perfectamente hecha Que hace su viking De Gerson Pero al fin y al cabo Es una retirada Quiero decir Eso se lo tienen que tragar Con lo cual Aunque el año No termina mal El 2022 Porque hay una Empieza al inicio De la recuperación Los primeros choques En Bakhmud Importantes Etcétera Pero sobre todo En Soledad Primero El 2023 Ahí Por una parte Han conseguido Todo lo que se proponía Que no se paralizara La guerra en invierno Y eso lo han conseguido Con Bakhmud Donde ha habido Un constante Lucha Y un constante Ir de tropas Y tropas Y tropas ucranianas Que han sido machacadas Eso ha Permitido Que cuando Los Ucranianos En primavera Verano Hacer su ofensiva Ya no estuvieran En las mejores condiciones Habían perdido Ya mucha gente En Bakhmud Hacen una ofensiva Que además Es Telegrafiada Publicitada Y tal Porque todo el mundo Sabía En Zaporilla Y es un absoluto Un absoluto fracaso Y no solo Es un fracaso Es un fracaso Por muchas razones En otras cosas Primero Porque La propia idea El proyecto inicial Ya es un disparate Pero luego Su ejecución Es aún más disparatada O sea Con lo cual Se cuenta todo Si quieres hablamos de ello Pero bueno Y ahí Ya Cuando todo el mundo Ve que aquello Es un Vamos Después de las dos primeras semanas Ya se veía que aquello No tenía ningún futuro Han seguido ahí Perdiendo Perdiendo hombres Luego con El El absurdo Del Del intento De cruzar El Nieper En Gerson Hacer una cabeza de puente Que ya han dicho Que se van a tener que retirar Pues vamos Has perdido Has perdido En esa ofensiva fallida De Zaporilla Has perdido Toda tu reserva estratégica Es que ya no tienes gente De la que tirar De ahí que hay que hacer La movilización Que está haciendo ahora mismo Zelensky Y En la que quiere reclutar 500.000 hombres más Es decir Prácticamente Hacer un ejército nuevo Porque este ya está muy desgastado Con un problema añadido Y es que Cuando tú reclutas gente Tienes el problema De que la gente nueva que reclutas Va a estar siempre Peor preparada Que los veteranos de guerra De las unidades Que han estado combatiendo Y tal Es decir Que cuando tú vas perdiendo Fuerzas Experimentadas Lo que lo suple Es de peor calidad Porque no tienen Ni la formación Ni la experiencia Etcétera Con lo cual Necesitas Para digamos Compensarlo Es decir Si pongamos por casos Si necesitas mandar Si has perdido 10.000 hombres No necesitas mandar Otros 10.000 Porque como la calidad Distinta No es igual El número Tiene que ser diferente Para igualar Por ejemplo Habría que hacer cálculos A esos 10.000 A lo mejor Tienes que mandar 13.000 La famosa tasa De reemplazo La llaman Claro La tasa De reemplazo Efectivamente Y como eso Tras muchas cosas más Están teniendo Un problema De municiones Que esto no se va a solucionar Con dinero Es decir Porque El problema De las municiones Es que no hay capacidad De producción Y esto tienes que empezar A montar fábricas Líneas de montaje Etcétera Y para empezar Eso a la industria Del armamento No es lo que más le gusta Porque es barato Quiero decir Fabricar municiones Es mucho más barato Es decir Ganan menos dinero Que si fabrican un lopar Ni te cuento Si fabrican un avión de combate Ahí se forran Es decir Pero No es lo que más les gusta Y luego Claro Lo que no quieren es abrir Líneas Cadenas de montaje enteras Produciendo Amansalva Si no les garantizan Que eso va a tener salida Es decir Que se va a vender Y si la guerra de Ucrania Se acaba este año ¿Qué haces con todo Lo que hemos empezado a producir Ahora y tal Lo que empezamos a producir El año que viene Es decir Mala solución Y ahora mismo Ya digo Aunque se pusieran Sobre todo los norteamericanos Que son los que tienen capacidad De hacer algo A producir Munición Esto no empezaría A dar ciertos resultados Posiblemente Hasta finales del año O el año que viene Esto no se hace De un día para otro O sea Esto Esto no es como lo de Como lo de la Reserva Federal Que le dan la máquina De imprimir Imprimir billetes Y ya no Esto no Esto es algo material Es decir Hay que fabricarlo Entonces Se está notando La carencia De munición Y está habiendo Un ahorro importante Por parte del ejército Granero De munición Es decir Porque es que no La tienen que Pues eso La tienen que Repartir con cuidado Y ahorrar Para los momentos En que sea necesaria Esto es que está suponiendo Que la constante presión Que está haciendo En toda la línea del frente El ejército ruso Que ahora sí que son muchos más Es decir Cuando invadieron Eran unos 150.000 Aproximadamente Ahora Se calcula Ya sabemos que siempre Cuando hablamos de cifras Hay que ponerlo Con mucho las comillas Pero bueno Se calcula Que son unos 450.000 Los rusos están allí Es decir Estamos hablando De que el ejército ruso Incluso ahora mismo Seguramente está un poco Por encima En cuanto a efectivos Que el ucraniano Luchando allí De ahí que los ucranianos Estén retrocediendo Y les estén ganando Poco a poco posiciones Y algunas muy importantes Es decir Por ejemplo Están dirigiéndose Hacia Konstantinoska Si cogen cosas Konstantinoska Es un nudo De comunicaciones Clave Para todo Lo que es El donés Fernando En cuanto a la economía El año pasado La economía rusa En una guerra No planificada Al menos No de esta manera Inicialmente Retrocedió Alrededor del 2% Retrocedió El 1,8% Si no recuerdo mal Bueno Este año Ya presenta Un avance Un crecimiento De alrededor Del 3% Y este último Cuatrimestre Del 5% Con lo cual Razones de sobra Para que Putin Aparece Claro Pero este Ahora Ahora están ganando Es decir Están ganando En toda la línea del frente Y saben Ya lo saben Por eso Putin Está tan relajado Tan tranquilo Saben que van a ganar Esto es como Si cogemos el fútbol Esto es como Si un equipo Mete en el primer tiempo 5 goles Pero si queda El segundo tiempo Ya No me van A levantar Un 5-0 Es muy raro Eso Pues algo Algo así Saben que van a ganar Y de ahí La preocupación Cada vez mayor De los medios De comunicación Occidentales Especialmente Los anglosajones Que ya no es que Que digan Uy es que los ucranianos Están un poco empantanados No no Es que ya se están planteando Que van a perder Bloomberg ¿Qué pasa si gana Putin? Los aliados de Estados Unidos Temen una derrota Mientras la ayuda a Ucrania Se estanca Con la ayuda crítica Para Kiev Enredada por luchas Políticas internas A ambos lados del Atlántico Los funcionarios europeos Están empezando a pensar En las consecuencias De una victoria Para Rusia Está la confesión Después comienzan Los delirios También en este artículo Gracias Fernando Por el envío Esto enviado antes Por Fernando Más allá de las consecuencias Potencialmente catastróficas Para Ucrania Por lo menos Reconocidas acá Sí Este es un paso Ya te dicen que Ucrania Va a quedar Vamos Destrozada Algunos aliados europeos Han comenzado a considerar Silenciosamente El impacto De un fracaso De la OTAN En el mayor conflicto En Europa Desde la Segunda Guerra Mundial Están revaluando Los riesgos De que una Rusia Envalentonada Representaría Para los miembros De la alianza En el este Según personas familiarizadas Con las conversaciones internas Que pidieron anonimato Para discutir asuntos Que no son públicos Bueno Acá comienza el delirio Estas Las bases Militares De la OTAN Y de Rusia Dentro de su territorio Si Si Ucrania Cayera Crecería la amenaza De Rusia En Europa del Este Esto Antes de la invasión Y acá Un Mapa Pero si Rusia Ocupara completamente Ucrania Podría establecer Nuevas bases militares En el oeste Del país Y trasladar Fuerzas considerables Allí Para contrarrestar Una amenaza Potencial Contra Europa En este La OTAN Tendría que mejorar Sus medidas defensivas A un coste financiero enorme Aún así Podría ser incapaz De defenderse A un ataque ruso Y acaso ya Determinan En una Ucrania Tomada en su totalidad Por Rusia El otro día En esa conferencia De Putin De Putin Él mismo Rechazaba El oeste De Ucrania Según Putin Los polacos Los ucranianos Incluso Los moldavos Podrían querer Las zonas Pertenecientes A sus países Antes de la segunda Guerra mundial Cuando En el avance ruso En la reconquista De esos terrenos Tomados inicialmente Por los nazis Después Los reconquista La unión soviética Con Stalin Y ahí con esos terrenos Los establece Dentro de La provincia De Ucrania En realidad La república Socialista de Ucrania Y a partir de ahí Bueno La Ucrania actual Presenta terrenos Presenta territorios Pertenecientes a Polonia Y según Putin Por ejemplo Polonia querría Esos territorios Y la declaración De Putin En esa En esa misma conferencia Asunto de los polacos Y los ucranianos Nosotros en eso No vamos a participar Con lo cual Rechaza Rechaza Querer El oeste De Ucrania Pero bueno En esta publicación En Bloomberg Ellos ya determinan Por un lado La toma de toda Ucrania Por Rusia Y después Ellos ya determinan Donde los rusos Van a establecer Las bases militares En esa zona Tomada de Ucrania Y Es El grado de delirio De esto Acá Pero además Los acomodan Una, dos, tres Por esta zona Tres acá Por lo que estoy viendo Toman los países bálticos Toman Finlandia Prácticamente entera Un delirio Es decir Fuente Bueno Acá la explicación Fernando Acá la explicación Fuente Instituto para el estudio De la guerra El viejo y querido El viejo y querido La creciente sensación De alarma Se ha filtrado En las declaraciones Públicas De los líderes Han adoptado Un tono Cada vez más estridente Cuando los partidarios De la ayuda Exhortan a sus oponentes A no mantener La asistencia vital Como rehén De las prioridades Políticas internas Algo que rara vez Sucedió en debates Anteriores Esto puede generar Risa entre nosotros Los demoledores Con Fernando Los analistas críticos La gente con Dos dedos de frente Pero efectivamente Muchos líderes occidentales Ya comenzaron Con esta perorata De Uy cuidado En el caso De una derrota De Ucrania Comienza La invasión rusa Y muchos de ellos Convencidos de esto Es el grado De ignorancia De El liderazgo Europeo Y occidental En este momento La semana pasada El presidente estadounidense Joe Biden Se comprometió A respaldar Ucrania Mientras podamos Un cambio retórico Respecto de las promesas Anteriores De hacerlo Mientras sea necesario Esto todo Reportado por Bloomberg Y aquí la parte final De esto En los estados bálticos Los funcionarios Ya están diciendo Al público Que esté preparado Para la próxima guerra Porque las fuerzas De Putin No van a ser destruidas En Ucrania La discusión ha pasado De si Rusia Podría atacar A centrarse En preparativos Concretos Para esa perspectiva Antes impensable A pesar de las garantías Públicas de Biden Están aumentando Las dudas Sobre si Estados Unidos Y otros aliados Realmente podrían Poner en riesgo A sus tropas Para defender Pequeños países Que alguna vez Fueron parte De la Unión Soviética Y está el cierre Acá el cierre Con redoblantes Con las fuerzas rusas Potencialmente Mucho más cerca De las fronteras De Polonia Eslovaquia Hungría Y Rumania Y Crimea Dando al Kremlin Una posición dominante En el Mar Negro Estados Unidos Necesitaría hacer Una inversión Significativa En sus fuerzas europeas Para representar Un elemento disuasivo Creíble Dijo el Instituto Para el Estudio De la Guerra En un informe Publicado la semana pasada Los impresentables Del Instituto Para el Estudio De la Guerra Financiado Por el sector Arman Por el complejo Militar industrial Estadounidense Y con algunos De los peores Halcones Entre sus directivos Alguna vez Realizamos Un programa entero Dedicado a eso Hablamos con la familia Cagan Bueno Acá A propósito A propósito De los cagan O nos cagan Por ahí también No sabemos Cómo cagan Todo el proyecto Costará una fortuna Dijeron en el informe Los analistas Dirigidos por Friedrich Kagan El costo durará Mientras continúe La amenaza rusa Potencialmente Indefinidamente Qué grado De delirio Pero qué peligroso Estos locos Determinando Pero fíjate Qué interesante Cómo empiezan A cambiar El discurso En función De sus intereses O sea De Euclidia Va a ganar la guerra Ya eso No es sostenible Pasamos A que Estamos en un empate Y como tampoco Eso ya es sostenible Vamos a ir Introduciendo La mente En el discurso Que la van a perder Porque es que La van a perder Y además No la van a perder Dentro de 20 años En el 2024 Es decir Entonces hay que ir Preparando a la gente De que bueno Esto ya se da por descontado Porque ya lo sabíamos Mentira Pero bueno Bueno Si lo sabían Pero Pero Sobre todo los norteamericanos Pero no querían decirlo Pero bueno Es decir Hay que preparar a la gente Para que Para la derrota de Ucrania Claro Pero hay que seguir Manteniendo la tensión De De todo Entonces Ahí viene La nueva narración Absolutamente delirante Pero como Todas las que se Están estableciendo Por los medios occidentales Ahora Ya Ucrania La vamos por perdida Ya Putin Se anexiona A toda Ucrania Pero es que no quiere Solo Ucrania Quiere más Entonces hay Hay que meter miedo A los europeos Para decirles Que cuidado Cuidado Que la derrota de Ucrania Supone además El inicio De la invasión de Europa Es decir Del resto de Europa Hay que meter ese miedo En el cuerpo Y claro Tú te reías Porque dices Pero que A ver Los gobiernos de los bálticos Que son países De opereta Que no tienen Aviación Que tienen un ejército De unos pocos miles De hombres No sé si se grana De mil Es decir Cada uno de ellos Es decir Bueno Pero vamos a ver No os preocupéis Porque si Putin Quiere invadir Los países bálticos No va a haber manera Ni por mucha OTAN Ni nada de esto Y además Estados Unidos No se va A enzarzar En una escala La que puede llegar A una guerra nuclear Con Rusia Por los bálticos Los van a dar Por perdidos Es decir Que se apañen Los que de Rusia O haga lo que quiera Es decir Les da igual Entonces claro Estos delirios Son la única manera Que ya les queda A los dirigentes De la Unión Europea De meter El miedo De que los rusos Pues esos Como son malos y pérfidos No se conforman Con Ucrania Más allá Cuando es todo lo contrario Si le hubieran garantizado La no entrada En la OTAN De Ucrania Ahora mismo Ucrania Tendría No solo Las cuatro regiones Que ya son parte De Rusia Constitucionalmente De Zaporilla Gerson Donetsk Y Lugansk Tendría hasta Crimea Si no hubieran empezado En el 2000 Bueno Porque ya digo Esto viene de lejos Esto viene de Desde la desaparición De la Unión Soviética Pero sobre todo Desde las advertencias De 2007 En la conferencia De Múnich De Putin Si le hubieran hecho caso Pues no estaríamos En estas Es decir Pero nada Ellos siguen Y siguen Y este es el temor Estamos en manos De unos tipos Que improvisan Y no calculan Las consecuencias De sus actos Con lo cual Pues cualquier cosa Es posible Porque esa gente Es infinitamente Peligrosa No saben lo que hacen Básicamente Entonces bueno Pues pueden cometer Errores catastróficos Y eso Que Rusia Está manteniendo Una moderación En esta guerra En todos los ámbitos En el militar En el diplomático En el político Extraordinaria Porque conoce A sus oponentes Y sabe Que bueno Si ellos escalan O responden A las provocaciones De Europa Y de Estados Unidos Igual Se puede la cosa Escalar Y ya Es imparable Con lo cual Tienen que tomar Medidas Muy 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 Meditadas Para evitar Que europeos Y sobre todo Norteamericanos Se pongan Hechos una fiera Y les dé por hacer Cualquier barbaridad Pero no olvidemos Una cosa Y esto Lo iremos viendo En el 2024 Rusia va a ganar La guerra Esto ya no discute Nadie Por eso está Putin Tan tranquilo Y Biden Y los europeos Tan nerviosos Es decir Así de claro Y por eso Borrell ahora mismo Está como un flan Que decimos aquí O sea Está temblando Y von der Reiden Y te cuento Ahora mismo Debe estar Vamos Con un susto En el cuerpo Terrible Porque además Están viendo Lo que contábamos Es decir Están viendo Que dentro Del propio gobierno De Zelensky O de gente Que había estado En el gobierno De Zelensky Ya Hay toque De trompeta Ya ha habido Proclamas Animando Al general A que dé un golpe De estado Dentro del propio Grupo de poder Pero por ejemplo Te voy a leer Una cosa Que dice Alstovic Que fue consejero De Zelensky Consejero presidencial Que luego Se fue A Suiza Y ha pasado De ser El más Pro-ucraniano Fíjate Lo que dice Ahora Como cal Le ha vuelto La sensatez Y te lo leo Y te la pregunta Que dejo A todo el mundo Es ¿Sabes qué es? Se lo pregunto Muy cariñosamente A nuestros queridos Inteligentes estadounidenses Digo Muchachos Muchachos Déjenme Por favor ¿Cuál es la probabilidad De que podáis Conducir Estos hipsters Neuroquinos Para tener en la fábrica De proyectiles Y producir Un millón de proyectiles Si respondéis A esta pregunta Comprenderéis La perspectiva De Estados Unidos Y de toda la coalición Occidental En confrontación Con el sur global Y de este global Que Vladimir Putin Junto con Xi Jinping Y todos los demás Han establecido Han conseguido Dar la vuelta Al marco Este es su principal proyecto Mira Los estadounidenses No pueden producir Un millón de proyectiles Al año Con la del norte Sí De qué mierda De guerra Y victoria Estamos hablando De qué frontera Del 91 Si se hizo mierda La industria militar No es necesario Crear rápidamente Porque se necesitan Cientos de miles De millones De dólares En inversiones Pero incluso Si los inviertes Ahora No sería posible Hacerlo en un año O dos Nos reímos Del complejo militar Industrial ruso Que como el IL-62 Despega del pantano De almacenamiento De los agites Chistosos Del gas 66 Y tal Mi pregunta es ¿Y qué tenéis vosotros En su lugar de eso? ¿Qué tenéis En lugar de eso? Toda vuelta A la Unión Europea Y entregamos 300.000 proyectiles Y los entregó Y los produjo Uy Pero necesitamos 17 millones ¿De qué ahora Estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Occidente llegó a la guerra Con los pantalones Bajados Y se trata de ser Que está absolutamente Desnudo No es capaz De hacer esa guerra Lo entiende de verdad Y es lo que más Todos sus grandes cálculos Han demostrado Esto y aquello Y ahora debemos Mostrarnos Pero ni ellos Ni nosotros Tomamos decisiones oportunas Hace un año y medio Se enredaron En la política Se enredaron En cálculos absurdos Decidieron Que alejarían A Rusia De China Y harían Neutral La prisión La debitarían Y aquí el volumen De comercio exterior De Rusia En los últimos 11 meses 540.000 millones De dólares Solo un 17% Menos que el año pasado Dice Estas acciones ¿Qué es eso? ¿Qué sanciones? La caída Fuera Si fuera un 70 O 50% Todavía Es como si occidente Estuviera Estaba muy rápido Pero dice ¿De qué se trata? Y así sucesivamente Entonces ¿Qué puedo decir? El hecho de que no solo Ucrania Quiere acabar con su vida suicidándose Occidente quiere suicidarse también Francamente Cuanto más tiempo sebo todo esto En general Veo menos posibilidades De que Occidente gane El enfrentamiento Con el sur global Y el este En esta etapa Bueno ¿Cuáles son los motivos De esta victoria? Se ríen de que Rusia Ya ha perdido 300.000 personas Idiotas Pregunta mejor Disculpad Lo siento Estoy cambiando El lenguaje De los soldados ¿Puede Occidente Permitirse perder 300.000 hombres En cualquier guerra Ahora Por los estados bálticos Por ejemplo Después de 10 bajas Dirían Nos rendimos Nos retiramos No nos necesitamos Negociamos Y así sucesivamente Y al final No habrá proyectiles Y bueno Sigue porque es Pero vamos Pega Pega Un repaso Esas son las palabras De un activista Pro ruso Fernando Totalmente pro ruso Es decir El cambio Imagínate Este señor Está preparándose Para unas futuras Presidenciales En la que Una vez los rusos Hayan ganado la guerra Él Sea El gobernante Pro ruso De Ucrania De la Ucrania Que quede Es decir Pero tú fíjate El cambio O sea Con mucha razón En este caso En muchas de las cosas Que dice Pero ¿Qué van ustedes A ganar? Es decir Pero fíjate Cómo será la cosa En lo que hablabas tú De la confianza Que Peskov El portavoz De Presidencial De Putin Decía El otro día Bueno Que quieren entrar En la Unión Europea Estupendo Que entren Así se la cargan Es decir Es que claro Si Ucrania Entra Lo que quede En la Unión Europea Eso va a ser un pozo Sin fondo De hecho Todos los países Del este Todos Ya han protestado Diciendo Oiga Ucrania no puede Entrar en la Unión Europea Porque va a bajar Tanto Los niveles Digamos De De riqueza En este caso De pobreza Es decir Que todos los países Que ahora somos receptores De ayudas Por parte de la Unión Europea De diferentes fondos Se los va a llevar Ucrania Y vamos a ser Pagadores netos Es decir Hungría Los checos Los eslovacos Los polacos Que están recibiendo dinero De la Unión Europea Dejarían de recibirlo Porque se iría toda Ucrania Y claro Están diciendo Que no Que ni hablar Lógicamente Eh Que se metan en la Unión Europea Así acaban con ella Y es verdad Si entran en la Unión Europea Acaban con ella Eso está claro Fernando Me están llamando acá Por línea especial Por un teléfono rojo Gente de los servicios De inteligencia De los Estados Unidos En cooperación Con los servicios De inteligencia Británicos también Porque aparentemente Están apareciendo Imágenes De la escasez En Rusia Del efecto De las sanciones Gente en la calle Muerta de hambre Eh Desvalida Eh Un estado Verdaderamente Deplorable Por fin Han hecho efecto Las sanciones ¿Qué me dices? Al final Finalmente Finalmente Aquí a las imágenes A ver Uy Pero qué sanciones Más raras Eh A las bolitas De navidad Ahí Sí Ahora las bolitas De navidad Se las compran A los chinos Creo Esto en la Plaza Manesnaya En la Catedral Cristo Salvador Y el Teatro Bolshoi Las decoraciones Y bueno Y bueno La celebración De la navidad Ahí Ya se ve a la gente Pidiendo por las calles No hay más que verlo Es decir Muertos de hambre Eh Sin ropa de abrigo Una cosa tremenda Un escenario Un escenario de escasez Y los bombazos De fondo También El avance De las tropas De las tropas De la OTAN Claro Sí, sí Ya se ve que están pasando Lo fatal Pero fatal Fíjate que cara De tristeza De sufrimiento Que ves ahí Eh Mira Esa es la catedral De Cristo Salvador Eh Y ya se ve O sea Desde luego Problemas en electricidad No tienen Porque el despliegue de luces Es espectacular Mira Míralos ahí Hoy Ese es el papá Noel De los rusos Que le llaman El abuelo del frío El abuelo del frío Es el bata azul Es el Bolshoi ¿No? El Bolshoi Sí, sí, sí Con una bailarina Ahí arriba Y tal Una especie de tarta Bueno Eh Esas las imágenes Que contraste Que contraste Con las imágenes De Kiev Y de otros lugares De Ucrania Las presentábamos En la semana Cada vez más videos De el reclutamiento Forzoso Lo último Con una ambulancia Como trampa Como anzuelo Eh Los Reclutadores Escondidos En una camioneta Disfrazada De ambulancia Y Llaman a alguien O acomodan La ambulancia Cerca de algún De algún muchacho De repente Abierta la puerta Y recogido Por dos monigotes El muchacho De los pedros Metido adentro De la ambulancia Y para el frente ¿No? Para no generar Sospechas Esto del uso De la ambulancia Porque evidentemente Sin eso La gente Aparece Huyendo Descavorida Ya están contando De que hay mucha gente Joven O en edad militar Que no sale De su casa Es decir Que manda A un familiar Al vecino A quien sea Y tal Pero que no salen De la calle Por lo que va a pasar Eh Así están las cosas Así las cosas Eh A propósito de locuras Ya que esta Una transmisión Un poco en serio Y un poco en broma También Y para quienes Nos llaman Eh Anti estadounidenses No En absoluto Nosotros anti imperialistas No anti estadounidenses De ningún modo Esta por ejemplo Una celebración De la navidad En Esto En Eh Coco Beach En Florida Aparentemente Todos los años La Christmas Surfing Santas En Nochebuena Desde el 2009 Gente vestida De papá noel El grinch Elfos Y demás Celebrando la navidad Eh Ah pero Surfeando En la placa Yo creí que esta era La flota norteamericana Que va hacia Hacia el estrecho De Valtelman Death No es esta No No Esta no Esta no Vale Esta no Un papagayo Ahí Cualquier cosa Los Bueno Pero la gente feliz Ahí Ahí Ya ves tú Esta gente Ves Ves y cuéntale O sigue contándole Que hay que gastar Miles de millones De dólares En Ucrania Yo creo que Alguno de ellos Al frente Que alguno de ellos Al frente Sacados ahí De las playas Ojo Ojo Porque cada vez Se oye más En Estados Unidos Se viene Hace mucho Pero bueno Pero cada vez Se oye más El que debido A las múltiples guerras En las que Indirectamente Está interviniendo Y a que el ejército Ojo El ejército americano Ha bajado Desde Hace bastantes años Por primera vez Ha bajado El número de efectivos Especialmente En el ejército De tierra Porque no consiguen Reclutar gente Por problemas de obesidad Por un montón de cosas No dan Digamos No tienen las características Mínimas Para entrar Y se están planteando Aunque ya digo Esto viene diciéndolo Desde hace mucho tiempo La vuelta Al reclutamiento Sí, sí, sí Efectivamente Esto en Florida Bueno Aún Si bien Florida Mucho más cerca De Del Ecuador Mucho más al sur Aún Ahí La gente Vestida Con su ropita ¿No? No No mucho calor Aparentemente El hemisferio norte Todavía ¿No? Invierno Sí, sí, sí Interesante Hombre Sí, para llevar Un jersecito Un tal Bueno Oye Algunos vestidos Como el Grinch Nunca vista la película Esa del Grinch Con Ay, con este actor Cómico Canadiense Ay, el de la máscara Bueno, no recuerdo Ahora el nombre Ah, ya sé qué dices Jim Carrey O Carrey Exactamente Exactamente Pero aparentemente Esto en Estados Unidos Es una leyenda También De un Como el enemigo De Papá Noel O el enemigo ¿No? O el de Santa Claus Como un duende malvado Algo así Que en una época Uno de los duendes Fabricando juguetes Para Papá Noel Y después De venido Como una especie De Judas Malo Una cosa así Seguramente Los demoledores Con más idea De la historia Esa Del Grinch Pero bueno Algunas de las Cositas De la Navidad ¿Cuánto mejor el mundo Si todo el año La gente celebrando Así en lugar De detrás De estos Halcones De la guerra Despachando gente A la muerte ¿No? Sin ningún sentido Bueno En el caso De la Navidad Cristiana Como bien sabes Dicho así Muy a lo bestia A ver Y esto No tiene nada Que ver Con la religión Como tal Pero A ver Nadie sabe El día Que nació Jesús Ni el día Ni el mes Ni el año Es decir Se suele hablar Más o menos Que el periodo Es entre la muerte De Herodes el Grande Y el primer censo romano De la zona de Galilea Judea y tal Hay unos años ahí Y en esos años En alguno Nació ¿Qué hacían los Cuando se expande El cristianismo Desde lo que es Palestina Por el Imperio Romano Pues se adapta Un poco A las costumbres Del Imperio Romano Y entonces Bueno Pues vamos a poner una fecha Pues hombre Hay una fecha Que es importante Que son las Saturnales Y las Saturnales Se celebran El 17 de noviembre Pero duraban Como una semana Es decir Que nos plantamos En el 25 Y de ahí viene Que se pusiera No es verdad Que se pusiera el 25 Como Como una fecha Que entraba En las fiestas Saturnales Y que servía A los cristianos Para de alguna manera Fichar A los paganos Puesto que Ponían Ponían su fiesta Encima de la fiesta pagana Y ahí Aparte de competencia También había Una manera De atraer A los paganos Del Imperio Romano Con una fiesta Que en alguna manera Tuviera Las mismas fechas Que sus fiestas Tradicionales En el Imperio O sea que Felices Navidades Y a los paganos Que queden Felices Felices Saturnales Que no creo Que queden muchos Pero bueno Si Si no recuerdo mal Yo ahora Quería la confirmación Por acá Por internet No lo puedo determinar Pero Los estudiosos Del tema Realizan Estimaciones Y si no recuerdo mal Establecían La fecha A lo largo De dos o tres meses Del año Pero lo que seguro Determinaban Todos Más allá De cualquier debate Que el 25 de diciembre No Esa No la fecha De nacimiento Pero recordemos Si por ahí Algún demoledor O demoledora Católico Cristiano Muy creyente Esto Una cuestión Ligada Al debate Sobre el personaje Histórico El Jesús De Nazaret Históricamente Existente Distinto De De cualquier Creencia Basada en la fe Y en la Biblia Y naturalmente Respetable Y encomiable Como cualquier otro Tipo de creencia Religiosa Que nadie aparezca Ofendido Por esto De que en realidad La Navidad No debería aparecer El 25 de diciembre Dos cosas distintas Una cosa la historia Y otra cosa La fe Y el Tanto desde el punto De vista religioso Como desde el punto De vista histórico El día que naciera Jesús Es irrelevante Quiero decir Lo importante Es que nació Y que se produjo Una serie de acontecimientos Que dieron lugar A lo que luego sería El cristianismo Es decir Pero El diablo de menos Es decir No hay Nada Nada Pues eso Especial En Que determine Que por nacer Un día u otro Habría pasado Aquello O otra cosa No Fernando Tengo alguna locura Más sobre la Sobre la Navidad Si Atención a esto Ahí va Siempre algún elefante Metido por ahí Esto en Tailandia El jueves El resumen Con una traducción Acá Bueno Los nenes felices Hombre Todos disfrazados Los nenes Ahí Bueno Acariciándolos Que tranquilos Los elefantitos Hombre Ya están Estos están Muy entrenados Van con los Con los cuidadores Y tal Y fíjate Pues hacen de todo Vamos Y los críos Se lo están pasando Bomba Tremendamente Ah bueno Con bailecito Y todo Bueno Yo sinceramente Yo personalmente Aparezco En contra de la Utilización de animales Para espectáculos Pero bueno Acá Estoy moviendo el culito Para los chicos En Navidad Bueno Si alguno Más o menos Este Van a estar La chica La señora Esta también Muy contenta Bueno Feliz por los elefantes En la Navidad La señora Esta Bueno Aún con los elefantes Usados ahí Para el espectáculo Como en los circos Yo en general En caso La utilización De animales En circos Y demás Pero Esto por lo menos Para los chicos Por lo menos Una causa noble Así que bueno Ahí los elefantes La señora Está más emocionada Que los niños Sí Ahí bailando Los elefantes Una chica Una nena acá Estoy muy contenta Por los elefantes Y por el reparto De los regalitos Y me hace Muy feliz De hecho Me hubiera hecho Más ilusión Que me lo hubiera dado El presidente Biden Pero como no Es capaz de salir De la sala de prensa Porque no encuentra La salida Pues van a entrar De un elefante Es más o menos Mi talento No es muy bueno Pero Si Biden Puesto ahí delante De los elefantes Más enganchado Con esto Que los nenes chiquitos Ya es medio Genil Gagael Así Feliz Con los elefantes Por fin Encontaría Al amigo invisible Ese que siempre Busca y nunca encuentra Exactamente Bueno Esto En Banco Bueno Y las cadenas A los elefantes Por las dudas Esto En Cerca A 80 kilómetros De Bangkok La Navidad Por Ahí ¿Cuál es la forma De festejo De la Navidad Ahí en Madrid Y en España En general Fernando ¿Qué tipo De celebración Realizamos Aquí A ver Lo que es La cena típica De Nochebuena Antiguamente Era Digamos Algo estrictamente Familiar De tal Desde hace ya muchos años Desde el siglo pasado Ya Bueno La Navidad Ya digo Era algo familiar Terminaba la cena Y tal Se estaba saliendo hablando Lo que fuera Y tal Y ya pues Cada uno se iba a su casa La verdad que le diera la gana Etcétera Ahora Perdón La Nochebuena Ahora no Ahora sobre todo La gente joven Después de cenar Se va por ahí de cachondeo Es decir A partir de las 12 A una y tal Se va por ahí Y Luego tenemos La comida de Navidad Mañana Todo el mundo Hace una comida de Navidad Generalmente Algo muy frugal Algo Algo Muy ligerito Como un cordero Un cochinillo Es decir Cosas de estas Y venga Aquí Como en muchos sitios En estas fiestas Son básicamente Las fiestas de dos cosas De comer Y beber Hay que comer y beber A lo bestia Luego hay que ir al médico En enero Porque te has Te has Provocado Una Pues cualquier enfermedad En el estómago Vamos Una úlcera Es decir Por hacer el burro Pero no pasa nada Nos ponemos O sea Como aquí hay muchos dulces De estos de tu roma Zapán Tal no sé qué De Navidad El azúcar disparado Pero Pero Bien Aquí hay que Y entonces Luego ya viene La otra parte Que es Antes había una cosa Que ya está en desuso Que era el 28 El 28 de diciembre Era el día De los santos inocentes Y era un día En el que se podían Gastar bromas De todo tipo Pero a la gente En la calle Y tal Recién varios Recién varios Algún demoledor Por ahí Por ejemplo Miembro del canal Gracias Luis Sánchez Por ayudarnos Ahí querían Para el 28 Un programa Del día De los inocentes Podríamos Algo así ¿No? Podríamos Un poco improvisado Sin mucho tiempo Pero Dependerá Dependerá De la actualidad Del momento De todo Sí A veces Algunas Algunas De las bromas De los días De los inocentes Las protagonizan Borrell Y Von der Leyen Pero Pero de verdad En la vida real El problema Es que ahora Hacer una broma De estas televisivas Diciendo Ha pasado tal cosa Y tal Pues claro Teniendo en cuenta El nivel tan alto Que han puesto Von der Leyen Borrell Biden y compañía Es muy difícil Dicen Pues a lo mejor Es verdad Porque en fin Esto Como dicen estas tonterías Y estos disparates Pero bueno Y luego ya pasamos A la noche vieja Cena en familia También Aquí en España Es típica Que todas las televisiones Se conectan Un poco antes De las 12 Para retransmitir Desde la Puerta del Sol En Madrid Las 12 campanadas Y la tradición Aquí es comernos Con cada Campanada Una uva Menos mal que son 12 Porque si fueran 35 Campanadas O sea De algún momento Que esto nada Pero bueno Hay quien ha intentado Alguna vez Yo realicé En Berlín Pero en un restaurante Español La Navidad Con mi familia En ese entonces Y obviamente Acompañamos el ritual De las uvas Y lo de Las uvas Las 12 uvas Con las 12 campanadas Todo un desafío Después uno con la boca Así Y repleta de uvas Claro Podéis Poner un rumbo Así claro Pero bueno Que se lo va a hacer Entonces Terminas lo de la uva Juegos artificiales No sé qué Tal Todo el mundo se abraza Se besa Feliz año nuevo No sé qué No sé cuántos Se abren botellas De champán De cava De lo que sea Y tal Y al bebercio Es decir Y la gente Más o menos joven Y no tan jóvenes Pero bueno Ahí sí que se van Toda la noche de juerga Porque todas las discotecas Salas de fiestas Barres de copa Están abiertos esa noche Por el día no Pero por la noche sí Es decir Y de hecho Irte a cenar En noche vieja O irte a una discoteca Luego a una fiesta Y tal Es muy caro Porque ponen precios Muy por encima De lo que tienen El resto del año De hecho están llenos Es decir Ahora mismo Los restaurantes en Madrid Como hay muchas comidas De empresa Cenas de empresa De amigos y tal Que se reúnen a cenar Si tú quieres ir a cenar Pues yo que sé Siete o ocho personas Es difícil Poder reservar En un restaurante Porque no hay espacio No hay Está todo cogido Reservado Y Las uvas no suban Eso está bien Sí Cierto Sí Y ya digo Cachondeo y tal Y luego Al día siguiente Toda la gente Con ojeras Porque se ha acostado tarde Se levanta la gente Más bien tarde Y viene la comida De año nuevo O sea Es un poco Maratón gastronómico De comer y comer De camino A la anxioplastía Sí En mi caso además Que mi abuelo Mi abuelo paterno Nació El El uno De enero Es decir Año nuevo Entonces Ese día Ya era la traca Porque Comida De De año nuevo Pero luego cena Para celebrar El cumpleaños de mi abuelo Con toda la familia Viniendo a casa de mi abuelo Y a seguir comiendo Venga De lo que se trata Es de reventar Pero es que hay más Ese día que hemos señalado De los santos inocentes Yo tenía un tía abuelo Muy querido por todos Y tal Que se llamaba inocente Luego era su santo El 28 Todos allí Hacen Merienda, cena Y tal Venga O sea Era una cosa que te dejaba Destrozado Estomacalmente Bueno Pero todo eso antes El descubrimiento Y quedan los reyes magos Los reyes magos Que son el 6 El 6 de enero Todo eso antes Del descubrimiento Del colesterol El colesterol Entonces En esa época La gente podía eso Hoy día No En realidad Hoy puede también Pero hoy con mala conciencia Acá Fernando Evidentemente Nuestras tradiciones Descienden de la tradición española En parte de la italiana también Y lo mismo Tanto en Navidad Como en Año Nuevo Las comilonas Excesivas Cuando uno ya no puede más Y de repente Algo Y bueno Un poquito Y chupi 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 Bueno Alcohol Vino Cerveza Después La mesa dulce Con los turrones españoles El pan dulce italiano Y al día siguiente Las sobras Y uno Chupi Merda Pero bueno Parte Parte de los excesos Esa la La hispanidad Y la latinidad También Porque los italianos También Como anécdota casi un poco Divertida y tal Yo el año pasado Me tenía que hacer unos análisis Y me hice los análisis El 3 de enero Entonces cuando ya se los llevo Al médico Me dice Hombre de Dios Pero Pero como te has hecho unos análisis El 3 de enero Claro Tienes el azúcar por las nubes Lógico Has comido dulce ¿No? Digo sí Claro Como todos Pero hombre Eso Espérate A que se pase Este periodo Porque si te los haces En pleno jaleo De navidades Te van a dar unos índices De azúcar Pero vamos Como si tuvieras 14 diabetes No menos Hártelos luego En lugar de sangre ¿Qué te ocurre hacerse el 3 de enero? En lugar de sangre Vino tinto Salida de las venas Claro Entre el alcohol Y el azúcar Bueno Esta la última Mientras vamos redoneando Esta de Madrid Fernando Aparentemente La cadena El corte inglés Por cierto Famosa en el mundo Gracias a Tu creación De la ofensiva Primavera-verano Ya no Aparentemente Tenía que dar comisión Pero bueno Exacto Realizaron Una maratón Con fines Benéficos Para La recaudación De dinero Para la Cruz Roja Con la condición De que los corredores Debían participar Vestidos De Santa Claus O Papá Noel O como lo llamen En los distintos países Este Esto Ahí Ahí el inicio De la Soleado Pero fresco ¿No? Ahí el clima Sí, sí, sí Estos días Todos soleados Con un sol estupendo Sin una nube Y bueno Ahora que veo esto Lo que hacemos Que esto es típico de Madrid De España En Madrid Madrid ciudad En la tarde noche De noche vieja Se hace la última carrera Del año De esta Semimaratón De 10 kilómetros Pero esta es profesional Hay una participación popular Pero participan también Atletas Profesionales Y tiene un cierto nivel Que es la San Silvestre Vallecana Ajá Y recorre Madrid Pues entre Hacia las 7 Las 8 De la tarde 9 Están ahí Corriendo 10 kilómetros Por Madrid Interesante Bueno Las distintas Las distintas Tradiciones A propósito De la capacidad De creación De tradiciones La Navidad Un invento La Navidad Festejada De esta manera Con Papá Noel Un invento Estadounidense Ligado a La publicidad De Coca-Cola Pero bueno Más allá de eso Por ahí Algunos nos llamó Imperialistas Por el gorrito Todos muy felices Navidad está llegando Y vamos Vamos Está muy bien El tiempo está muy bueno El clima muy bueno Y estamos Felices Felices Aquí Bueno Bueno Este Hoy día Ya un festejo Familiar Con amigos Un momento Un momento Agradable Sí En el final de año Cuando uno por lo general Se aparece Quemado Aparece He hecho Sí Pelota He hecho Mierda Realmente De todo el año Bueno Un momento De felicidad Con los De uno Así que Esa la idea Hoy Fernando De la De la transmisión De hoy Un poco Un poco en serio Con algo de análisis Pero también un poco En broma Celebratoria A todos los demoledores Naturalmente Felicidades Feliz Nochebuena Feliz Navidad Vamos a realizar Transmisiones A lo largo de la semana Para el 31 Queremos el próximo domingo También otra Con Fernando Naturalmente De año nuevo Bueno Es el deseo De buena De una Feliz Navidad Para todos y todas Fernando Y como siempre El cierre Tuyo En Un día tan especial Como hoy Pues nada Lo ha dicho Ezequiel Es decir Feliz Navidad Que lo paséis muy bien Que lo divertáis Que lo Que aprovechéis Estas Navidades Que tengáis Muchos regalos Porque el año Que viene Va a ser duro A ver A ver Yo no quiero Engañaros El año que viene Pero vamos A ver Esto se puede ver Desde un punto De vista positivo Va a ser duro Va a ser duro Sí Incluso yo Me atrevería a decir Que va a ser durísimo Pero va a ser histórico Y podréis contar A vuestros hijos A vuestros nietos A vuestros nietos Etcétera Mis nietos Que yo viví Todo aquello Que pasó En el 2024 Y que nos lo contaron Un par de tipos locos Uno de Argentina Y otro de España Llamado Ezequiel Y Fernando Y se acordarán De aquellos programas De aquellos momentos históricos Cuando contamos Qué pasó aquello Qué pasó allá Quién ganó Las elecciones De Estados Unidos Oh No se sabe Ahora mismo No se sabe Ni quiénes van a ser Bueno Se supone Pero ni quiénes van a ser Los candidatos Porque están todos Judicializados Pero vamos Tremendo Tremendo El año que nos espera Pero antes Nos queda La gran despedida De Nochevieja Y que lo Pasaremos aquí Un rato El domingo Que viene Efectivamente Demoledores Demoledoras Fernando Obviamente para vos También la Navidad Una feliz Navidad Como siempre El agradecimiento Porque nos acompañes En nuestras Transmisiones A todos Los demoledores Y demoledoras Una vez más El pedido De por favor De la suscripción A nuestro canal secundario Recuerden que generamos Un canal secundario Contra la censura Como una especie De resguardo De backup El enlace aparece Abajo en la descripción Aparece el enlace Simplemente un clic En ese enlace Demoliendo mitos De la política 2.0 Nada más que eso Clica ahí Después clica en suscribir Y de hecho La transmisión Del próximo domingo La vamos a realizar Con Fernando Por ahí Por ese otro canal Así que por favor Ayúdennos Con el apoyo De ese canal De resguardo Por las dudas Contra la censura Ya en las últimas semanas Comenzaron otra vez Con la censura De muchos de los videos Así que ese es nuestro pedido Y una vez más Feliz Navidad Para todos y todas Y hasta Prontito Chau 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 Hasta luego Chau 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 ¡Gracias!